No quiero que te muevas como en la barraca Saca la racata que tu llevas por dentro Pi, pa, pa, violento Saca la racata que tu llevas por dentro Saca la racata que tu llevas por dentro Pi, pa, pa, violento La gente está diciendo que un jefe criminal Y me da salud mal en el mundo, y solo baila No quiero ser sincero